¡Suscríbete al canal! Y bueno precisamente para ponernos en contexto en aquel momento Flash y Flash les dijo a Saitama Yayenos que para ponerlos en contexto de su relación con Sonic tenía que contarle su historia, a lo que Saitama no estaba tan interesado pero lamentablemente eso no va a detener a Flash y Flash, el cual nos comenta que huérfanos de 7 años o menos son reunidos y moldeados para ser asesinos por más de 10 años de entrenamiento, luego son despachados a empresas del bajo mundo. A este lugar se le llamaba la Aldea Ninja, explicando que él tenía 5 años cuando sus padres lo vendieron a esta aldea. Escapar de esas instalaciones es imposible, a no ser que hayas completado tus estudios y obtengas el permiso para graduarte. Las marcas que me dejaron los castigos por haber intentado escapar se mantienen hasta estos días. Un día en la aldea consiste de 72 horas con tan solo 6 horas para dormir, la comida no tiene sabor, la información del mundo exterior es cortada, nos convertimos en máquinas que solo afilaban sus técnicas de matar día tras día. No teníamos permitido expresar alegría, rabia o tristeza, aquellos que perdían completamente sus emociones recibían excelentes calificaciones, diciendo de esta manera que sería apropiado llamarlo un ambiente infernal. De esta manera ahora si se nos muestra parte del entrenamiento que se recibía en esta aldea, observando a uno de los líderes del lugar, diciendo no le temas al dolor, las lágrimas solo afectan tu campo de visión, recuerda como retenerlas, no escucho tu respuesta. A lo que Flash y Flash completamente herido simplemente grita sí. De esta manera se continúa diciendo los 21 de ustedes de la clase 44 no deberían considerarse camaradas, no hay necesidad de hablarse entre sí, consideren a los otros como parte de la práctica. Si luego de la graduación se encuentran es cuestión de asesinar o ser asesinados, si dejan una apertura serán apuñalados, recuerdenlo. De esta manera se nos muestran las lecciones que le daban a las diferentes clases del lugar diciendo clase 1 descansar, comer y reponerse, clase 2 lectura, clase 3 hagan equipo para entrenamiento con armas, clases 5 siguen sin borrar la inocencia de sus corazones, cambio de agenda, 3 horas de entrenamiento con el instructor de aptitud en el pantano. De esta forma siguiendo con las explicaciones se nos dice que aquellos con notas bajas les esperaba un programa de entrenamiento incluso más brutal, nos llevaban al límite pero sin rompernos, porque para la aldea éramos preciada mercancía como sus futuras fuentes de ingreso, invertían dinero en nosotros. Fuimos mantenidos vivos con medicinas de recetas secretas, ni siquiera podíamos matarnos a nosotros mismos. Llegó un punto en el que pretendía estar por debajo, elegía actuar de manera débil, solo así podría completar los entrenamientos más difíciles. De esta manera observamos como al parecer Flash y Flash se quedaba atrás de sus compañeros diciendo el instructor que dan 20 kilómetros, no tienes permitido caminar, si caminas aumentaremos la distancia. De esta forma finalmente vemos el encuentro de Flash y Flash con Sonic, el cual le dice a Flash y Flash, estás atascado en la clase 5 ¿cierto? Te mostraré algunos consejos sobre armas blancas, serás capaz de hacer eso por lo menos, mi seudónimo ninja es Sonic Velocidad del Sonido. Explicando que esa fue la primera vez en que habló con Sonic, el cual estaba en su misma generación, incluso sus bajas calificaciones lo pusieron en la misma clase que Flash y Flash, diciendo que él siempre le tendió una mano para ayudar, sin pedir nada a cambio. De esta forma observamos que Flash y Flash responde, el mío es Flash y Flash, si se dan cuenta de que estamos hablando nos castigarán. Pero a pesar de esto parece que esta situación no les importó a ambos, ya que se nos dice que debido a su físico similar se usaban como práctica para técnicas avanzadas, explicando que él era el único al que le podía hablar. Hablar con otra persona le ayudó a recuperar aquellas emociones que habían sido quebrantadas durante su entrenamiento, por lo que nos explica que esta relación con Sonic fue buena para él, ya que como miembros de la clase fallida se les dio todo tipo de tareas. En el bosque habitado por bestias salvajes modificadas genéticamente, se les ordenó borrar sus presencias y sobrevivir durante 720 horas. Trabajando juntos se las arreglaron para matar a todas las bestias el primer día y gastar el resto del tiempo en estudiar técnicas. De esta manera otra vez vemos una conversación entre Sonic y Flash y Flash, mientras Sonic dice, llegaste aquí cuando eras joven, ¿cierto? Ser sostenido por las memorias de tu previa vida en el mundo exterior es la razón por la cual no te has perdido. Por otro lado, yo nací dentro de las instalaciones, metido en el programa de entrenamiento y viviendo mi vida de acuerdo a eso desde el primer día. Te debes estar preguntando el por qué no pienso como máquina, a pesar de haber pasado por todo esto. Explicando que los instructores se refieren a ellos como fallas, pero están mal, ya que él nació con un corazón fuerte, uno que sus poderes no pueden controlar. Diciendo en este momento que tiene un sueño para el futuro, el cual es convertirse en el mayor oficial de rango de la aldea y apoderarse de las instalaciones. Destruyendo esa basura de organización y así los huérfanos como ellos crecerán libremente. Las técnicas de asesinato son buenas para matar gente, pero nada más. Piensa que lo que verdaderamente tiene valor es el poder vivir la vida libremente. Diciendo no tenemos ese poder aún, pero me ayudarás a conseguirlo, ¿cierto? Flash te entiendo, la mirada en tus ojos es la misma que tienen los míos. De esta manera continuamos con la narración de Flash y Flash, el cual menciona Varios años habían pasado, cuando tenía 16 años, sus excelentes habilidades hace tiempo habían sido conocidas, por lo que fue promovido al rango 1. Su sentido de la justicia ardía incluso con más fuerza. En el día de su examen de graduación, mató a todos, a los instructores, al personal, a otros miembros de su generación y a cualquiera que tuviera que ver algo con las instalaciones. Además de decir que como Sonic cayó enfermo en la cama, no pudo verlo en su mejor momento. Por lo que tiempo después de esto, le llegó el rumor de la asociación de héroes y empezó a usar su poder como héroe profesional. De esta forma se nos dice que Sonic Velocidad del Sonido perdió el sueño del que alguna vez le habló en algún punto del camino. Esa repentina exposición al mundo exterior debió haberle impedido su manera de vivir. Tomó raros trabajos que requerían de sus técnicas de asesinato y ha pasado un largo tiempo desde entonces, por lo que no esperaba que Sonic siguiera con vida. Terminando de esta forma el flashback de la historia entre Flash y Flash y Sonic. Sin duda alguna esta es una historia bastante interesante. Pero bueno de esta forma observamos a Genos, el cual afortunadamente si puso atención a la historia, diciendo que si es por eso que Sonic lo ve como un enemigo. Hablando de remover el mal de raíz, ¿por qué dejaste escapar a Sonic? El resultado de eso es que ahora sea un asesino empedernido quien tiene como objetivo al Sensei. De esta forma Flash y Flash nos explica que planeaba darle veneno. Por lo que fue fácil mezclar el veneno con el estofado sin sabor. Diciendo que Sonic podría haber estado al borde de la muerte. Pero para alguien que estuvo al borde de la muerte hasta la graduación y enfrentó a algunos de los ambientes más duros. Desarrolló suficiente resistencia y sobrevivió. Así es básicamente Flash y Flash intentó acabar con Sonic aunque esto no fue posible. Independientemente de todo a mi parecer, tal vez por la relación que existía entre estos dos. Flash y Flash no se atrevió a matarlo directamente. Pero bueno ante toda esta conversación Saitama muy atinadamente también dice. Hablando de estofado, todavía queda algo de brócoli y zanahoria en el refrigerador. Así es básicamente Saitama creo que no puso atención a toda la historia de Flash y Flash. Por lo que tanto llenos como Flash y Flash se quedan bastante serios ante el comentario de Saitama. De esta manera ahora cambiamos de escenario para dirigirnos con el mismísimo Sonic. El cual dice, los que se están escondiendo muéstrense que asuntos tienen en mi propiedad. A lo que observamos como un enorme grupo de ninjas comienza a surgir. Diciendo Sonic Velocidad del Sonido de la generación 44. El fin, ¿Cómo te va? Presentándonos de esta manera a una enorme cantidad de ninjas. Los cuales leeré rápidamente porque honestamente no creo que los vuelvan a recordar. Pero bueno se presentan de la siguiente manera. De la generación número 37 llamada Dorado. Se encuentran tres personajes. Fuerte Vendaval, Trueno Atronador y Llama de Fuego Infernal. De la generación 21 llamado Terror. Se encuentran Reloco y Caos Caótico. De la generación 9 excedente solo se encuentra Bala Balística. De la generación 35 llamada Elegido se encuentra Oscuridad Oscura. De la generación 42 llamada Cruel se encuentran Destrucción Destructiva y Fuerza Brutalmente Fuerte. De la generación 36 llamada Manchado de Sangre se encuentra Masacre Asesina. De la generación 22 llamada Determinación se encuentra Fantasma Ilusorio. De la generación 13 florecimiento se encuentra Melodía Melodiosa y Color Colorido. De la generación 19 momento se encuentra Momento Instantáneo y Vibración Vibrante. De la generación 5 posibilidad se encuentra Hielo Helado. De la generación 15 plato de hierro se encuentra Grito Chillante. De la generación 27 llamada Fuerza Unida se encuentra Cielo Celestial y Arco Iris Colorido. De la generación 16 estabilidad se encuentra Balance Balanceado. De la generación 40 robustos se encuentra Músculo Musculoso. Y bueno si la verdad es que los nombres de estos ninjas son super originales. Pero bueno ante esto Sonic se sorprende ya que dice que hay más de los que esperaba. Además de decir una reunión de viejos graduados de la aldea en donde las relaciones eran prohibidas. ¿Quién lo diría? De esta forma finalmente ellos se presentan como el grupo de ninjas celestiales. Diciendo que juntos por compartir creencias similares un escuadrón de asesinato en combate de élite formado por generaciones de graduados. Ya que desde la destrucción de la aldea han estado reajustando su forma de pensar. Reunidos en secreto preparándose tras bastidores para llevar a cabo este plan. Y el momento ha llegado ya que él finalmente ha despertado. El mundo está a punto de revolcarse. De esta manera Sonic simplemente dice imposible. Comenzándonos a narrar una historia bastante interesante. Ya que se nos dice que el fundador de la aldea conocido como el ninja más fuerte de la historia es él. Incluso desde que peleó contra Blas en una batalla épica y perdió la conciencia hace 15 años. Él ha estado reposando en una cápsula de recuperación. Diciendo que le van a dar la bienvenida como líder de su grupo. Y asesinarán a su más gran enemigo Flash y Flash. Entonces van a ejecutar al envejecido Blas públicamente. De esta forma se continúa diciendo. Con eso ya no nos quedarán enemigos. Y nuestros días de mantenernos en las sombras y mantenernos bajo las reglas acabarán. Entraremos al escenario mundial con nuestras habilidades. Usando nuestras abrumadoras habilidades ninja. Haremos conocer al grupo de ninjas celestiales alrededor del mundo. Diciendo por supuesto eres parte de nuestro plan Sonic Velocidad del Sonido. Trae a Flash aquí mañana en la noche. Después de todo ustedes son de la misma generación. Haz tu trabajo apropiadamente. Lo engañarás sin problemas ¿cierto? Él sigue trabajando como héroe. Hazle una pequeña distracción para que te siga. Si quieres tener una larga vida. Escucha a tus superiores y obedece. Aquellos que nos traicionen serán ejecutados. No te preocupes. No estamos pidiendo que lo mates tú mismo. El resto de nosotros lo hará. Además él nos dará su grata presencia mañana. De esta forma una vez con esta propuesta. Pasamos al día siguiente. Donde observamos que al parecer Sonic a final de cuentas. Si se va a reunir con Flash y Flash. Diciendo este. Me estás retando a un duelo justo ahora. ¿Qué esperas lograr? A lo que Sonic responde. Te había olvidado por completo hasta que te encontré de nuevo ayer. Además nunca supimos quién de los dos era el mejor. Estamos en una era diferente comparada a la del tiempo en que entrenábamos. Acepta mi duelo Flash. De esta manera Flash y Flash pregunta si en verdad quiere hacerlo. Incluso si eso significa desechar la vida que casi pierde una vez. A lo que Sonic responde. Suficiente de tus disparates. Y se lanza en contra de Flash y Flash rápidamente. Lamentablemente antes de continuar tenemos un cambio de escenario. Para observar a Genos y Saitama. Mientras Genos le pregunta a Saitama a dónde va. A lo que Saitama responde. Solo pensé sobre algo. Le haré una visita a Sonic. Explicando que ha recibido un par de cartas en las que lo reta. Por lo que encontró una de ellas en una caja de cartón que usó para mudarse. Así que dice que tal vez olvidó tirarla. Por lo que su dirección está escrita en esa carta. Ante esto Genos pregunta por qué haría eso. Mientras Saitama explica su idea diciendo. Mira cuál es su nombre Flash. Lo que sea. Ese me ha estado molestando sin parar porque le rompí su espada ¿verdad? Así que estoy pensando si obtengo una espada de reemplazo de Sonic. Y se la doy a Flash. Estaríamos a mano ¿no? A lo que Genos le pregunta a Saitama si es que quiere que la tome por la fuerza. Pero Saitama responde que no. Ya que eso no estaría bien. Pero Genos dice que no es como si Sonic vaya simplemente a soltar su espada. A lo que ahora sí Saitama dice su magnífico plan. Explicando que si él va a su casa. En cualquier caso Sonic lo va a atacar directamente con su espada. En ese momento lo va a enviar a volar. Y entonces él se va a quedar con su peligrosa espada. A lo que Genos se sorprende. Diciendo fingiendo ser autodefensa. Muy educativo. Tengo que escribirlo. De esta manera Saitama muy determinado dice. Es momento de cortar la conexión entre nuestros destinos. De una vez por todas. Incluso si no hay conexión que cortar. Y bueno la verdad es que el plan de Saitama me parece prácticamente perfecto. De hecho algo que no comenté es que mientras esto ocurría. Parece ser que Genos estaba sacando a pasear a Robert. Sin duda alguna Robert cada vez es más parte de la familia. Pero bueno ahora sí regresamos con la pelea de Flash y Flash contra Sonic. Observando como Flash y Flash se mantiene prácticamente inmutable. Ante el ataque a máxima velocidad por parte de Sonic. El cual empieza a girar alrededor de Flash y Flash para intentar conectar un ataque. Lamentablemente a pesar de que lo hace a máxima velocidad. Flash y Flash puede esquivarlo con extrema facilidad. Para después rápidamente lanzar su contraataque. Golpeando con el puño y posteriormente lanzando patadas para alejar a Sonic. Pero obviamente esto no es suficiente para acabar con él. Ya que Sonic utiliza una de las técnicas que nos mostró anteriormente. Siendo estas las shurikens explosivas. Observando como al parecer de alguna manera. Simplemente las lanza al aire para después impulsarlas con su kunai. Formando de esta forma una lluvia de proyectiles. Lo cual sorprende un poco a Flash y Flash. Ya que nos dice que al parecer entre todas las shurikens. Hay una que fue lanzada a su punto ciego. Por lo que ese es el verdadero ataque a final de cuentas. Explicando que al parecer Sonic planeó un asalto frontal como distracción. Mientras que la verdadera amenaza estaba circundando dos veces más. Antes de golpearlo directamente. Diciendo que Sonic es un poco más inteligente que antes. Pero obviamente a pesar de todo esto. Flash y Flash leyó por completo la técnica. Por lo que puede bloquear las shurikens explosivas. Además de también esquivar fácilmente el golpe sorpresa de Sonic. Apareciendo a las espaldas de Sonic para intentar sorprenderlo. Pero al parecer todo esto era parte del plan de Sonic. Ya que justo cuando Flash y Flash aparece a su espalda. Sonic logra conectar uno de sus golpes. De esta forma Sonic dice. Si piensas que soy la misma persona de hace tantos años. La victoria es mía Flash y Flash. Utilizando la técnica. Entierro de las dos sombras. Y observando como al parecer Sonic es capaz de copiarse. Para posteriormente comenzar a lanzar un ataque directo contra Flash y Flash. A pesar del gran movimiento de Sonic. Flash y Flash es capaz de bloquearlo sin tanto problema. Diciendo buenos movimientos. Tan solo si tu oponente no fuera yo. Lo cual deja sorprendido a Sonic. El cual dice que se mantuvo calmado. Y se defendió con esa postura sin esfuerzo. De esta manera observamos que antes de que Sonic logre atacar una vez más. Flash y Flash comienza a hacer movimientos. Los cuales vienen directamente relacionados con su técnica definitiva. Por lo que Sonic se prepara para recibir el ataque. Diciendo que todavía tiene un as bajo la manga. Pero antes de que pueda reaccionar. Observamos como Flash y Flash lanza su ataque. El cual parece impactar directamente en el rostro de Sonic. Siendo este ataque la patada ostentosa. Que ya había utilizado anteriormente contra Saitama. De esta forma Flash y Flash dice. Nunca pensé que tendría que utilizar mi técnica definitiva contra ti Sonic. Te has vuelto fuerte. Con tu nivel actual tú y yo deberíamos poder. Pero justamente cuando está diciendo todo esto. Observamos que una gran cantidad de ataques se lanza sobre él. Observando que Flash y Flash es capaz de esquivar cada uno de ellos. Pero justamente revelando que en este momento. Han llegado los ninjas que anteriormente hablaron con Sonic. Mientras que Flash y Flash se pregunta qué significa esto. Y quiénes son todos ellos. A lo que estos dicen. Ese bastardo es Sonic. Este no es ni el lugar ni el momento acordados. ¿Qué estaba haciendo? Nunca confié en él ni un poco. Pero no fue del todo inútil. Ya que gracias a eso hemos visto tu técnica. Todos aquí somos unos genios. Solo requerimos de ver una técnica tan solo una vez. Para poder lidiar con ella. Empecemos la ejecución de Flash y Flash. El traidor. De esta manera vemos como uno de los ninjas es atacado por el mismísimo Sonic. A lo que le preguntan qué es lo que está haciendo. Y si es que se ha cambiado de bando. Respondiendo Sonic en que estaba pensando que es preferible. Que él trate con Flash. En lugar de enviárselo a ellos. Pero lamentablemente tenían que llegar justo cuando estaba a punto de finalizar. Por lo que dice que no saben llegar a tiempo. Declarando esto es entre él y yo. Ustedes quédense atrás. Que me pongan un rango. Solo porque son mis superiores. Es algo molesto. Así que piérdanse. De esta forma vemos que Flash y Flash está muy sorprendido. Ya que al parecer. Sonic tuvo la capacidad de defenderse de la patada ostentosa. Que es la técnica definitiva de Flash y Flash. Pero mientras esto ocurre. Observamos como los ninjas. Obviamente están muy molestos también con Sonic. Diciendo que de igual forma. Ahora también van a ejecutarlo. Ya que cada uno de los que están en ese lugar. Son ninjas de élite. Por no mencionar la diferencia en número. Así que resistirse es completamente inútil. Por lo menos deberían entender eso. De esta manera sin perder el tiempo. Observamos como Sonic empieza a utilizar su técnica secreta. Entierro de las 10 sombras. Con la cual es capaz de crear una enorme cantidad de proyecciones a máxima velocidad. Lo cual sorprende ligeramente al resto de ninjas. Incluso al propio Flash y Flash. Que dice que no puede creer que haya estado ocultando una técnica como esa. Mencionando que si hubiera ido con todo hace un momento. Podría haber hecho un contraataque. A lo que Sonic responde que simplemente está soñando. Ya que la única razón por la que sigue con vida. Es porque interrumpieron su pelea. De esta forma Flash y Flash. Dice que esa gente es molesta. Así que primero va a callarlos. De esta manera cambiamos de escenario. Para observar a Saitama. El cual se dirige a la guardia de Sonic. Diciendo que al parecer no hay ningún alma por ahí. Por lo que a final de cuentas. Parece ser que Sonic también es muy solitario. Pero bueno ahora si regresamos con el combate. Donde observamos como todos los ninjas comienzan a atacar a Flash y Flash. Pero este gracias a su increíble velocidad. Es capaz de esquivar a todos y cada uno de ellos. A pesar de que hacen una gran variedad de ataques diferentes. Y lo atacan en números. De cualquier forma se demuestra que estos ninjas. Si son de alto nivel. Ya que pueden seguirle el ritmo a Flash y Flash. De esta manera Flash y Flash. Al enfrentar a varios rivales. Se pregunta como será capaz de pasar. A través de sus ataques. Mientras que observamos que el mismísimo Sonic. Utilizando su técnica de las 10 sombras. Comienza a atacar a todos al mismo tiempo. A lo que Flash y Flash le dice. Que se está comportando de una manera bastante imprudente. Mientras que vemos como Sonic. Enfrenta a un gran número de adversarios. Con esta técnica. De esta manera observamos. Como los rivales pueden sobreponerse a todo esto. Ya que claramente se está enfrentando a ninjas de élite. Por lo que estos pueden contrarrestar rápidamente su técnica. Y lanzarlo lejos del lugar. A lo que Flash y Flash le dice. Que sabía que terminaría así. Ya que si bien los clones son una gran técnica para liquidar. No es adecuada para un combate contra múltiples objetivos. Preguntándole a Sonic. Si es que aún sigue respirando. Y diciéndole. Haz de un lado. Yo soy más que suficiente. Ante esta situación. Observamos como Sonic finalmente. Le da una espada Flash y Flash. Diciendo usa esto. De esta forma. Recibir la espada Flash y Flash. Responde. Comienzo a entender cómo sobreviviste hasta ahora. A lo que Sonic se molesta. Ya que dice que Flash y Flash. Ni siquiera puede darle las gracias. Revelándonos que al parecer. Sonic fue capaz de tomar. Una de las espadas de uno de los ninjas. Con los que estaban peleando. Así que a final de cuentas. Su técnica no fue tan inútil. De esta manera observamos. Que los ninjas dicen. Que no importa. Ya que a pesar de que Flash y Flash. Tenga una espada. Esto no va a cambiar nada. De esta manera observamos. Como una vez más. Sonic comienza a utilizar. Su técnica de las 10 sombras. Flash y Flash. Al darse cuenta de esto. Se pregunta si Sonic tiene un plan. A lo que el resto de ninjas. Se confían. Ya que dicen. Que han visto a través de su técnica. Por lo que será completamente inútil. Pero al parecer. Lo que está haciendo Sonic. Es completamente diferente. Ya que en este caso. Simplemente se está moviendo. De lado a lado. Para generar. Una enorme onda de choque. Así es básicamente. La misma técnica. Que utilizó Saitama. En contra de Sonic. En una de sus peleas anteriores. Pero bueno. El ataque de Sonic. Es medianamente efectivo. Ya que a pesar de que. Si genera esa onda de choque. No es lo suficientemente poderosa. Como para acabar con sus rivales. Diciendo que usó todo lo que tenía. Para acelerar a su máxima velocidad. En un instante. Tanto que se quedó sin fuerzas. Intentando replicar. Obviamente a Saitama. Diciendo que el golpe sónico. Debería de haber volado. A varios de ellos. Eso habría sido muy bueno. Aunque en realidad. Dice que solo pudo superarlos. Con una serie de saltos laterales. De esta manera le dicen a Sonic. Que fue una gran demostración de talento. Aunque carecía de poder. Lastimosamente para él. Ninguno de ellos ha caído. Cada ninja en ese lugar. Supera con creces a la primera clase. Por lo que ataques a medias como ese. No funcionarán. Pero antes de que pueda terminar su frase. Observamos como estos ninjas. Son rápidamente derribados. Ya que si a pesar de que el ataque de Sonic. No fue efectivo. Flash y Flash. Aprovechó la oportunidad. Para acabar con ellos rápidamente. Diciendo. La cuestión no es si eres más fuerte. Que un chico de primera clase o no. Se trata de si eres más fuerte que yo. Así que quedan 18. De esta manera Sonic dice. Todo eso gracias a que los distraje. O quieres todo el crédito para ti mismo. De esta manera Flash y Flash responde. No diría que fui arrinconado. Pero no tengo el lujo de dar argumentos sin sentido. A lo que Sonic se percata. Que Flash y Flash es puro instinto asesino. Ya sea una conversación. Una presa o lo que sea que tenga frente a él. Ese hombre centra su mente únicamente en lograr su objetivo. Diciendo que siempre ha odiado esa forma tan mecánica de él. Pero diciendo que entiende bien el poder que trae. De esta manera ahora si vemos a Flash y Flash en acción. Enfrentando nuevamente a varios de los ninjas que se encontraban en el lugar. Pero obviamente ya con el poder de su espada. Es capaz de contrarrestar al resto de ninjas. Además de percatarse que al parecer. Los ninjas con mejor clasificación se han unido. Por lo que los riesgos durante el ataque o defensa ya no se pueden evitar. Diciendo cortaré la carne y romperé los huesos de todos. Para después observar como finalmente Sonic se decide hacer equipo con Flash y Flash. Diciendo te dejo la otra mitad. Y observando como ambos se ponen espalda con espalda. Para así enfrentar a todos sus adversarios. Observando que el trabajo en equipo de estos dos es realmente impresionante. De esta manera vemos como Flash y Flash logra crear algunos clones al igual que Sonic. Lo cual lo molesta mucho y le dice deja de copiar mis técnicas. A lo que también Sonic intenta contraatacar mientras Flash y Flash dice. Necesito más oponentes en el entrenamiento para aprender más. Lo cual molesta muchísimo a los ninjas con los que está peleando. Ya que dice que si realmente esto le parece un entrenamiento. Y menciona que ver cuánto tiempo aguanta con esa actitud. Lamentablemente para este ninja es rápidamente golpeado por Flash y Flash. Quien comienza a destruir a varios ninjas a su alrededor. Mientras que uno de los ninjas analizando la situación. Dice que desde que estos dos empezaron a pelear juntos. Sus movimientos se han hecho cada vez más rápidos y precisos. Diciendo que es como si hubieran entrenado juntos en el pasado. Y por obvias razones de acuerdo a lo que nos contó Flash y Flash. Esto es verdad. Por eso al combinar la habilidad de Sonic y Flash y Flash. Estos se potencian. Diciéndonos que sus reflejos han aumentado. Y no dejan espacio para atacarlos. De esta forma observamos a un ninja musculoso. El cual dice que entonces tienen que romper esa defensa a golpes. Por lo que de esta forma le dice a Sonic. Que si se protege con su espada la va a destruir. Y si esquiva el golpe va a golpear a Flash y Flash. Por lo que observamos como Sonic. Recibe el golpe del tipo musculoso de lleno. Pero al parecer sin recibir ni el más mínimo daño. Para después utilizar la espalda de Flash y Flash. Y contraatacar rápidamente. Explicando que comparado con los golpes de Saitama. Su puño no fue más que un leve empujón. Por lo que no tendría ningún efecto en su contra. Por otro lado también el mismo Flash y Flash. Reconoce que no está seguro si es por haber peleado con Saitama. Pero a la hora de enfrentar a estos tipos. Parece que sus movimientos son muy lentos. Así es gracias a esto se nos demuestra. Que tanto Flash y Flash como Sonic. Han aumentado su nivel. Gracias a enfrentar a alguien tan superior a ellos. Como lo es Saitama. De esta manera continuamos. Con el brutal enfrentamiento del ejército de ninjas. En contra de Sonic y Flash y Flash. Demostrando sus increíbles habilidades individuales. Y también su trabajo en equipo. Por lo que a final de cuentas. Observamos como tanto Flash y Flash. Como Sonic empiezan a derribar. A la gran mayoría de ninjas. Hasta enfrentarse a los que son supuestamente. Los más poderosos. Y finalmente llegar a la conclusión del combate. Donde observamos como todos los ninjas. Han sido finalmente derrotados. Y Flash y Flash dice. Hay algo que nunca te he dicho. Ese día yo fui quien te envenenó. A lo que Sonic responde. Me lo imaginé. Hay algo que tampoco te he dicho. Y probablemente te sorprendería. Actuaba como si estuviera por debajo de los demás. A lo que Flash y Flash responde. Lo mismo digo. De esta manera Sonic dice. Suficiente de tonterías. Definitivamente era más fuerte que tú en ese entonces. Siempre al pendiente del que se quedaba atrás Flash. A lo que Flash responde. Que si eso es lo que le gusta creer. Entonces que así sea. Lo cual por obvias razones molesta a Sonic. El cual dice que si quiere reanudar su pelea una vez más. Pero antes de que podamos ver esto. Observamos como una terrible aura. Comienza a emerger de un edificio. Precisamente del lugar donde vive Sonic. Y es en este momento donde observamos. Que uno de los sobrevivientes de los ninjas. Comienza a hablar. Diciendo espléndido. Los últimos asesinos creados por la aldea. Escuché que errores se cometieron. Durante el proceso de entrenamiento. Y ustedes terminaron como productos fallidos. Da igual después de observar sus habilidades. Ustedes alcanzaron un terrorífico grado de terminación. ¿Por qué nos traicionaste Flash y Flash? A lo que Sonic responde simplemente es egoísta. De esta manera el ninja que está a punto de morir. Declara que debido a que ese hombre sabe de su existencia. Ya no hay futuro para ellos. Comenzando a describir las increíbles habilidades. De el líder de la aldea ninja. Diciendo el más fuerte de la historia. El ninja entre los ninjas. El hombre que una vez estuvo en la cima. De la industria de los asesinatos. Y gobernó el mundo detrás de escenas. En vez de retirarse de las líneas frontales. Después de crear la aldea ninja. El continuó por matar toda clase de figuras. El número de vidas que arrebató está en 6 cifras. No tiene comparación. Incluso figuras importantes cuyos nombres serán transmitidos en la historia. Han sido eliminados por ese hombre. Como parte de su trabajo. De acuerdo a algunos rumores. La naturaleza de ese hombre no es humana. Un camarada una vez investigó el pasado de ese hombre. Y luego desapareció sin dejar rastro. Pero él fue capaz de confirmar que él ha estado vivo. Y continuamente cometiendo asesinatos durante 300 años. Diciendo que él tiene diferentes colores de piel en diferentes partes del cuerpo. Así como múltiples latidos de corazones. Para colmo si el objetivo tiene un saludable y fuerte cuerpo. Él quita toda la sangre y las tripas de la escena. Basada en esas descripciones. La única cosa que podemos pensar es. Aunque a final de cuentas no termina la frase. Pero Flash y Flash sin intimidarse. Dice que eso no es un problema. Ya que él ha estado luchando con seres no humanos últimamente. Pero el ninja continúa con su descripción. Diciendo la cosa más importante es su abrumador poder. Incluso si todos lo atacamos al mismo tiempo. No sería una pelea. Él puede encargarse de todos nosotros como si fuéramos niños. No puedo imaginar a un humano ser capaz de hacer esos movimientos. Él puede realizar ninjutsu con fantasía y poder. 4 o 5 veces cada punto 2 segundos. Si ese hombre se pone serio. Él podría acabar con ustedes dos en menos de un segundo. De esta manera Sonic dice que eso no es posible. Preguntando si es que acaso tiene una sobredosis. Ya que ha pasado mucho tiempo en la aldea. Y su cerebro fue lavado fácilmente. Sin mencionar el hecho de que él ya perdió contra Blast en el pasado. A lo que el ninja responde que una vez que lo conozca en persona. Lo va a entender. Diciendo que él está esperando en su escondite. Esperando que lleven sus cabezas como habían hablado. Y una vez que sepa de su derrota. Este hombre tomará acción directa. Revelándonos por fin el diseño completo del líder de la aldea ninja. Es decir ese hombre. De esta forma el ninja menciona. Ustedes pronto se darán cuenta. De lo muy afortunados que hubieran sido al ser asesinados por nosotros. De esta forma Sonic molesto dice. Ese hombre ese hombre. Suenas como disco rayado. Es molesto. Es el fin del camino para los ninjas que dieron su vida al estudio del ninjutsu. Que trágico. A lo que ya para despedirse este ninja dice. Sigue hablando. No haya absolutamente ninguna oportunidad para ustedes de escapar de ese hombre. A lo que Sonic menciona. ¿Quién dijo algo de escapar? Y Flash y Flash le responde. ¿Quién sabe? Es imposible para mí comprender una pequeña y miserable mente frita. De esta manera Sonic dice. Él parece que está esperando ser casado a propósito. A lo que Flash responde. Así que llévame a tu escondite ahora Sonic. De esta manera vemos como Sonic parte a su escondite. Diciéndole a Flash y Flash que si lo quiere seguir adelante. De esta manera mientras se dirigían a la guardia de Sonic. Observamos que este pregunta. Hablando de ese día. El día del examen de graduación. ¿Por qué hiciste eso? No me digas que seguías alguna clase de justicia en tu corazón. A lo que Flash y Flash responde. Esos chicos eran malvados. Y los otros aprendices fueron contaminados. No se podían reparar. En ese momento y lugar. Lo mejor que podía hacer. Es asegurarme que mi clase de graduación fuera la última. A lo que Sonic le reclama. Ya que ni siquiera lo discutió con él. Pero Flash y Flash dice. Pudimos haber tenido una diferencia de opiniones. Yo quería acabar con el conflicto lo más rápido posible. Antes de irme de la aldea. A lo que Sonic responde. Y luego elegiste una carrera como héroe. El resultado final fue el mismo. Estar repitiendo la misma cosa una y otra vez. Incluso después de destruir la aldea. Tú sigues perdido. Incluso si cambias tu título. No puedes cambiar tu estilo de vida. Diciendo Flash y Flash. Cuánta negatividad. Tú debes tener otra razón. Para tal resentimiento contra los héroes. Además de mí. De esta forma Sonic responde. Que una vez después de su incidente. Alguien más quería atacarlos y destruirlos. Y apareció el día del examen de graduación. Diciendo que fue Flash quien atacó a la aldea ninja. A través de una rápida declinación de valor de batalla. Él no escatimó en ninguno de nuestros huérfanos. Naturalmente como asesinos. Que pasaron por una corrección de personalidad. Todos los aprendices se unieron a la batalla. Pero su ninjutsu amateur. Fue inútil contra el enemigo. Siendo el más fuerte. Solo yo fui capaz de escapar y sobrevivir por mi cuenta. El resto de aprendices fueron separados. Y no he vuelto a huir de ellos desde entonces. Incluso si algunos se las arregló para sobrevivir. No quedó mucho más para vivir. A lo que Flash y Flash pregunta. Estás diciendo que querías que Blast te ayudara con tu vida. A lo que Sonic responde. No es eso. Esta forma de pensar me molesta. Odio a esos quienes piensan que son grandiosos. Solo porque poseen un gran poder. Además héroe y lo que no se adapta a los humanos. Realmente nadie merece un título como ese. Lo que la asociación de héroes hace. Claramente no se diferencia del negocio de asesinos de la aldea. Ellos solo actúan como si fueran por un bien mayor. Preguntando Flash y Flash que si se odia a sí mismo. Pero Sonic responde. Debes estar bromeando. Yo soy diferente. No confío en el mundo que vivo. Blast, Flash, Saitama. Hay demasiados héroes que me desagradan. No seguiremos juntos en el futuro. Esta será la única vez que unamos fuerzas. Ese hombre su fuerza es aún desconocida. Diciendo nos acercamos al escondite. Esconde tu presencia. A lo que Flash y Flash se percata de que hay algo en la entrada. Mientras Sonic se sorprende diciendo que al parecer está planeando un asalto frontal. Pero Flash y Flash queda completamente impactado. Diciendo que no es eso. Y encontrándose con un escenario realmente tremendo. Ya que sí parece ser que Saitama ha derrotado al líder de la aldea ninja. Del cual llevo como 10 minutos hablando. Y Saitama se lo carga de un solo golpe y sin ver la batalla. Así es en este momento logro entender la frustración de Saitama. El cual ni siquiera tiene tiempo de explorar muy bien a su villano. Ya que pudo derrotarlo sin ningún problema. Pero bueno por obvias razones. Tanto Sonic como Flash y Flash. Están muy sorprendidos ante la situación. Mientras le preguntan a Saitama que está haciendo ahí. De esta manera Saitama responde que solo estaba parado en ese lugar. Cuando un ninja lo atacó. Preguntando si es que era amigo de ellos. Pero Sonic responde que no. De esta manera Saitama con una sonrisa dice. Es bueno saberlo. Diciéndole a Flash y Flash. Esto es para ti. No lo entendí. Pero él dijo algo sobre una espada demonio legendaria. Y hay dos de ellas. También hay alguna clase de pergaminos. Que lucían como antigüedades. Por lo que deberían venderlos en un alto precio. Y probablemente tenga algunas super técnicas ninjas asesinas escritas en ella. Además otras cosas como shurikens. Y varias cosas filosas. De esta forma observamos que Sonic le reclama a Saitama diciendo. Le quitaste todas sus cosas a ese hombre. De la cabeza a los pies. Pero Saitama responde. No me hables como si fuera una persona horrible. Él fue quien me atacó primero. Yo solo confisqué sus armas. Eso es todo. Así es el plan de Saitama. Ha salido a la perfección. De esta manera Saitama le dice. Hey Flash. En cuanto al pago por la espada rota. Estamos a mano ¿verdad? De esta manera finalmente Saitama resolvió la situación. A lo que después de esto. Simplemente se retira del lugar. Y Sonic reconoce que Saitama es muy despreocupado. Para después decirle a Flash y Flash. Estaba planeando tener un duelo contigo después de acabarlo. Pero ya no estoy de humor para tal pequeña ardilla. Me he vuelto más fuerte desde que me propuse vencer a Saitama. Flash hasta que ese día llegue. Tu señor de fondo de la clase deberá sentarte detrás como mi oponente número 2. A lo que Flash y Flash responde. Saitama es el hombre que se convertirá en mi discípulo. Si en algún momento tienes la oportunidad de derrotar a mi discípulo más fuerte. Entonces chocaré espadas contigo. Pero esta vez en serio. Y así es. De esta manera terminamos el arco de la aldea ninja. Sin duda alguna un arco bastante interesante. Con peleas épicas. Sobre todo protagonizado por Flash y Flash y Sonic. Y justamente cuando creíamos llegar al clímax. Enfrentando al más grande villano de este arco. Pues Saitama ya lo había derrotado de un solo golpe. Lamentable la verdad. Porque incluso tenía un pasado con Blast. Esperemos que en el manga lleguemos a ver más al respecto. Pero bueno de esta manera terminamos el resumen. Espero que dejen su like. Y le den mucho apoyo a este video. Si es que quieren tener la continuación de los próximos arcos. Ya que se vienen cosas increíbles. Pero bueno ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Cojo Gamers. Junito Furcal. Roberto Carlos. Caboyat24. Aarón Pereira. Emanuel Castro. Luis Rodríguez. Lalo MFGM. Alex Gamer. Irvin Sánchez. Alex Pilo. Rain505. Rodrigo García. Fanny Morales. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias!